... Gracias, buenos días compañeros. La Comisión de Tránsito del Ecuador trabajando arduamente en estos operativos sorpresa, al menos aquí en la Vía de la Costa, ni al panadero se les pasa. Miren, entre todas estas motocicletas donde argumentan de que no tienen los espejos, la placa mal ubicada, no tienen placa, la documentación respectiva, miren, ahí está el problema, y este al menos tiene partida aquí, y miren, ahí está, placa partida, vamos a ver si conversamos qué pasó con el panadero, el de la camiseta rosada me dijeron. ¿Quién es el dueño de los panes? ¿Usted? ¿Dónde está el de la...? A ver, mi estimado, buenos días, ¿cómo está? Déjeme saludarlo por lo menos, pues, acá. ¿Buenos días? ¿No quieren conversar al menos...? ¿Saben que han incurrido alguna falta aquí en la Vía de la Costa porque no presentan la documentación respectiva? Mi estimado, ¿cuál es su moto? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron? Yo ando con... ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo pararon? A él le dieron la citación allá. ¿Ya? ¿No sabe usted por qué? ¿Cuál es la moto? Ah, ya. La que tiene el calco encima... ¿No se esperaban de este operativo? Pero es oportuno, al menos las llantas lisas tienen todos estos problemas. No sé, no sé la citación allá porque la habrán puesto. ¿Y el panadero? ¿Cuál es el panadero? La verdad que no sé. ¿No quiere que lo vean al panadero? Bueno, no quieren salir. Pero, bueno, la Comisión de Tránsito del Ecuador aquí trabajando... A ver, si no quiere venir, me le llevo los panes, pues. Y queremos comprarle unos 50 centavos de pan. A ver si nuestro compañero Miguel Barahona... Ahí no dice nada, no. Ahí viene para acá. No podemos llevar los panes al señor. Pero bien. El señor, hasta donde podemos ver, de seguro, no tiene... Ahí, bueno, está la placa, tiene los espejos, tiene los accesorios. De seguro es la matrícula que, por supuesto, ha pasado por alto. Y la Comisión de Tránsito, al pedirle la documentación, no ha pasado. Mire, las llantas, según nos indican ahí, está lisa. ¿Ya? Por eso también habría sido la situación de esta infracción y estas motocicletas y otros vehículos que tienen las películas polarizadas o antes solares, les retienen y, por supuesto, deben sacarlo al momento. En lo que podemos informar a esta hora de la mañana, está el coronel Jaramillo al mando de este operativo, reiterando de que este operativo va a mantenerse previo a que estamos ya para las fiestas de carnaval. La recomendación, coronel Jaramillo, la ciudadanía debe colaborar para evitar molestias y accidentes a futuro. Indudablemente. Lo que nosotros estamos solicitando a la ciudadanía es que tengan sus vehículos en regla, la documentación de ellos, principalmente respetar los límites de velocidad, ya que se acerca este feriado. Tenemos problemas con la accidentabilidad y lo que nosotros queremos es reducirla. Pero no podemos hacer... Nosotros hacemos nuestro trabajo, pero la ciudadanía también tiene que colaborar. No nos olvidemos que los ciudadanos son los que van frente a un volante y son los que tienen que tomar las previsiones del caso al momento de conducir su vehículo. Muchísimas gracias. Está la recomendación por parte del coronel Jaramillo Cox de la Comisión de Tránsito del Ecuador aquí en la Vía de la Costa. Está en cada uno de nosotros que cumplamos con la ley para evitar problemas. Y en estos operativos, teniendo en cuenta que estamos a vistas de un feriado del carnaval. Compañeros, ustedes tienen más. Gracias, Alex. La Comisión de Tránsito, amigos televidentes... Buenos días. Buenos días con todos. Está adelantando los operativos, como que dicen, para que muchos ya se den cuenta de que en esta ocasión no pasa nadie. Más o menos esa es la idea, ¿no? Adelantemos algo, es que también ya este fin de semana empieza el feriado. Ya estamos. Pero, ¿sabes qué? Todo el que quiera desplazarse... Yo que voy a la costa todos los días, me parece que, muy bien por el operativo, pero que también se debería implementar, igual que la ATM, que les han prohibido que usen el teléfono celular a todos los, estos... Bueno, eso es una ley de tránsito. Sí, los vigilantes no pueden utilizar. Ya está prohibido, ya no pueden utilizar. Ya está prohibido. Debido a denuncias de la ciudadanía. Yo igual, cuando voy a la costa, veo que estos vigilantes de la CTE también están con el teléfono celular, parados, arrimados en los árboles, otros en la plena vía, pero andan con el celular. Entonces, ¿eso qué pasa? Hace que se desconcentren, que no estén atentos a lo que pasa alrededor. Me parece que leí que estaba también prohibido ya para los vigilantes de la CTE antes que los de la ATM, sino que hay que ver que tanto lo respetan. Pero parecería que no hay entonces. Claro, hay que ver que tanto lo respetan. La gente va a tener que empezar a tomarle fotos. Oye, aguanta. Y denunciar. A ver, entonces hay que empezar. ¿Los operativos? Para los vigilantes. Pero en todo caso, bien por los operativos que realizan con las personas, para que todo el mundo tenga sus carros, sus vehículos a punto, sobre todo si quieres desplazar a los vía terrestre, a los diferentes puntos del país durante este feriado de carnaval. Bueno, aquí empezamos. Rubén, señor productor, las imágenes. Mire, Gustavo, Silvia, Gaby, miren ustedes, algo impactante. Con moto y todo. Con moto, dos motos se meten. Ya se pasan, ya así es. Esta banda delictiva se dedicaba al asalto y robo a personas. Ahora, modalidad sacapintas. ¿Qué queremos decir? Que sabían, sabían quiénes estaban ahí adentro, qué van a robarles, pero también habían hecho otro tipo de delitos, sicariato, tenencia ilegal de armas, Eran completos. Eran completos. En Machala y pasaje. Sí, es. Bueno, usaban motocicletas para cometer sus actos delictivos y para interceptar a las víctimas. Además, las amenazaban con armas de fuego. Oye, vemos claramente en este video, mira, con moto y todo se mete al interior del local. Sábado, 11 de la mañana. Con moto y todo. Sí, en Machala. Mire, esto era 11 de la mañana, hora en que todo el mundo va a abastecerse de todo tipo de víveres, de necesidades para la casa. Bueno, las labores de inteligencia de la policía, ¿no?, con un operativo, allanaron cinco domicilios y allí detienen a nueve sospechosos que habían identificado previo ya una acción policial. Es decir, sabían que allí vivían es los malos. Además, los detuvieron con dos armas de fuego, alimentadoras, los teléfonos celulares, que ojo, son los que van a dar otras conexiones, joyas, prendas de vestir, todo los vincula. Y ahí están tomas de ellos, trabajando, como ellos llaman. A ellos esto lo llaman. Operando, actuando, actuando, exacto. También robaban en la vía pública, las personas, o sea, eran completos, hacían de todo. Sicaria, una banda organizada. A locales, a peatones, había pura, una banda organizada. Ahí lo comparamos. Ahí vemos, son los mismos zapatos, al otro lo teníamos visto, era la misma gorra, todo, la misma apariencia. Ahí está lo decomisado. Todo. Pero cayeron. Cayeron. Decomisó. La misma moto. Sí. Armas. Y las armas. Algunas. El policía sabe qué arma es, el investigador sabe qué arma es. Ahí están, miren. Ahí están, mirenlo. Conócalo, buenos días. Nueve angelitos, ¿no? Buenos días, ¿cómo están? Nueve angelitos. Bueno. Todos ellos delincuentes, delincuentes peligrosos, como los que hoy tratamos todos aquí también en Guayaquil, de eliminar. Miren eso, cómo entran amedrentando, alevosos, con el arma encañonada, con las dos manos, listos para gatillar, ellos están listos para detonar, ellos no andan con... Estrellita para la policía. Estrellita. Un detalle, un detalle, ahora tú ves a una persona, bueno, de sospechar, que se baja de su moto y no se retira el casco de seguridad y esto es duda, porque todos los delincuentes, ahora que se meten a delinquir en cualquier negocio local o en la calle, siempre con su casco bien puesto para que no los reconozcan. Estrellita para la policía, pero ahora esperemos a ver qué pasa con los fiscales y jueces. No me va a cambiar el like a la estrellita por sacar. Si no lo vemos otra vez. No me va a cambiar el like. Ahora estoy hablando de los fiscales y jueces, no de la policía. Vamos a ver, ellos también, ojalá y se ganen estrellita, pues, O like. Ojalá. Ojalá. Usted quiere ponerles estrellitas. Usted es profesora de escuela. Más salida. Póngase unas lentes y parece profesora de escuela. Cada la propietaria lo habría identificado como autor de un robo y en represalias a ello, el sujeto decidió incendiarle la casa. Veamos los detalles en la siguiente nota. ¿Qué cosa? Me hicieron robarme y ahí me incendiaron a casa porque así matan a mi hija. Ya, pero usted lo explica a Ofer. ¿Esperamente que Ofer? Sí, él fue el que me amenazó. Ah, sí, un poco esquiva. La mujer que había identificado a quien le robó explicaba lo sucedido en su casa, el detenido en represalia, porque ella lo identificó como autor del robo, fue y le prendió fuego a la casa de la señora. De una persona a quien había robado hace dos días, es decir, el día sábado. Por cuanto la persona lo identifica como una de las personas que había participado en el robo, en represalia, ese sujeto viene del incendio a la casa. El delito de incendio se encuentra establecido en el artículo 364 del Código Organico Interior Penal con una pena de 10 a 13 años de privación de libertad. Entonces, nosotros lo que hacemos normalmente es venir con la persona que estaba detenida con los denunciantes a tomar contacto con el fiscal y el fiscal determina que le hagamos el parte de detención por delito flagrante. Así que no es cualquier cosita haberle prendido fuego a la morada. Ahora enfrentará esos cargos más los del robo. Se ha producido la destrucción de varios enseres de ellas, parte también de la edificación, en tanto que otros objetos también quedaron en buenas condiciones por la oportuna intervención de los vecinos que ayudaron a aplacar el incendio porque los bomberos oportunamente no pudieron llegar. El sujeto repetía que no tenía nada que ver con lo ocurrido, pero tenía todo en su contra. La versión de la señora, los testigos del barrio y la evidencia de los enseres destruidos, por lo que se quedó detenido y con la visa sellada para pasar una larga temporada en la hacienda. Cristian Arias, Noticiero 1. Ojalá sea así una larga temporada. Doble visa tiene. Ojalá sea una larga temporada. Doble denuncia, ¿no? Dos casos. Si este tipo es capaz de prender una casa con personas adentro, ¿de qué nomás no se está capaz de hacer, pues? Ratero. Ratero y además, a ver, ahí viene la pregunta. Y ahí es donde uno siempre pregunta y más que nada trata de buscar cuál es la forma o la visión de la fiscalía para atender este caso. Ok, primero lo denuncian por robo, ¿no? Robo. Ok, listo. La denuncia estaba puesta. El tipo le dice, ah, me denunciaste. Voy y ahí viene la pregunta. Te quemo la casa, pero adentro estaba la familia, adentro estaba la hija. Quería terminar a toda la familia. Quiero saber qué le puso ahí el fiscal. Nada más. En el segundo caso. Qué daño fue la privada. Perdón, ¿no es intento homicidio? No, te estoy diciendo, no sé, pues. No sé, yo tampoco como ya irá. Si yo voy y sé que ahí está el señor del Carmen, está en su casa y le tengo pica a él o a sus familiares y le prendo fuego a la casa, ¿qué significa para el señor del Carmen esa acción? No es un peligro de vida. No pongo en peligro su vida. Se supone. Se supone. Pero aquí hay cosas tan inverosímiles que uno ni sabe. Ayer el fiscal, cuando fui a denunciar el hecho sobre mi señora madre, y le dije, ingresaron a la vivienda, no es verdad, ingresaron al predio porque llegaron hasta la puerta. Me dijo, ay, pero no podemos poner intento de robo. ¿Por qué no puede poner intento de robo? Porque no sabíamos la intención del señor de haber entrado. Y le habían roto los candados. Y le habían roto el candado. O sea, le iba a pedir un vaso de agua a lo mejor. No, estaba desesperado por el baño y por eso rompió la puerta. También, puede ser. Ah, por eso rompió el candado, ingresó al predio. Exactamente. Ah, ¿y qué? Por eso yo decía. Entonces, ¿qué aquí va a ser? ¿Qué? ¿Invasión a la propiedad privada? Me imagino que le van a poder daño a la propiedad privada. No le va a poder intento de homicidio a la señora que le quemaron la casa con la niña adentro. No. Le van a decir entonces, es que quiero ver el papel. Como no he visto el papel, aparentemente me imagino con esa visión que tienen allí. Claro, a mí también me interesaría mucho ver... Daño a su propiedad, me dijeron. ¿Cómo? Le digo, ¿por qué? ¿Por el daño a la puerta nomás? Sí. Y cuando estaba adentro, ¿qué iba a hacer? No, no podemos saber cuál era la intención del señor que estaba adentro. Te lo juro, por mis hijas que me contestó eso el fiscal. No puedo creer. Te lo juro. Y el riesgo y el riesgo. En su genio. Y mi denuncia no dice, si no dice invasión a propiedad privada. A ver, veamos la nota, veamos la nota justamente de esto que tú estás hablando, Gustavo. La lluvia no solo obstaculiza el tráfico vehicular, sino que también le da la oportunidad a los delincuentes para dar rienda suelta a sus fechorías. Pese a que la policía hace rondas en el sector de Miraflores y existe la unidad de policía móvil en la calle Quinta del lugar, dos sujetos rompieron el candado de la casa de la familia del comunicador, Gustavo Navarro, e intentaron ingresar. Pero al darse cuenta que un vecino los observaba, se hicieron los locos y emprendieron la retirada. Hicieron la mano como que se estaban despidiendo de la señora. Ya me acerco allá a ver que la puerta se la habían vierto, la llamo a ella, si a ella algún familiar me dice, no, le digo, te han querido robar, le digo. Fue un moreno alto y otro, un señor delgado que se quedó en el carro. La única persona que se encontraba en este domicilio es la mamá de Gustavo Navarro, quien se atemorizó ante este intento de los delincuentes. Y a pesar de tener un botón de pánico en su inmueble, no habría sentido que los antisociales sigilosamente pretendieron burlar la seguridad. Me robaron aquí afuera en algún momento, todo el mundo está asustado, vamos a poner la denuncia respectiva hoy. Esperamos que los puedan coger, que es lo que siempre creemos y confiamos en la policía, pero que no lo suelten pues. Al tener Miraflores tantas salidas hacia avenidas principales, los ladrones tienen siempre una ruta de escape. Los moradores piden a la policía más resguardo frente a este hecho, donde los antisociales se movilizan en vehículos modernos y pasan desapercibidos entre los ciudadanos. Oiga, me llaman, ¿sabe qué es la atención? Que muchas personas me dicen, háganle un muro más grande. O sea, yo les voy a decir algo, gracias a ese murito con huequitos, tranquilito, el vecino logró ver al tipo que estaba adentro. Ahora, es verdad, yo no puedo ahora decir que la policía, la policía está ahí, la policía hace recorridos, pero es el momento. Esperaron la lluvia, esperaron todo, pero el día anterior andaban rondando. Ya los habían identificado. Ellos hacen su inteligencia. Claro, claro, su logística. En todo caso, obviamente, está puesta la denuncia. ¿Sabe cuál es la denuncia? No pude poner la denuncia como intento de robo. ¿Por el intento de robo? No, primero porque no estoy identificado, sino porque daña la invasión de propiedad privada. Créanme. En potencia, ¿no? Puedo decirle, eso es lo que le contestan a una en la fiscalía. Con todos los agravantes. Tengo testigos, por si acaso, que vieron cuando entró, porque esa es la persona, mi vecino, a quien le mando un saludo, a don Eterio González. Una persona que, con los vecinos de más de 40 años, imagínate. Exacto, de toda la vida que se acompañan. El vecino me voy a ir, o no me voy a ir, oye, mírame la casa. Aquí nadie entra, porque mi mamá viene sola. Pero se espera que ahora, que han puesto un centro de auxilio de la policía tan cerca... Ojo, ahí viene el asunto. La policía comunitaria... ¿Qué es lo que esperas con eso? Se contactó con mi mamá. Efectivamente, ahora está dentro de un chat que ha habido en la ciudad de la Miraflores. Hay una actividad dentro de la ciudad de la Miraflores para mejorar este tema. Los índices delincuenciales, obviamente, están batallando con eso. Ese contenedor o ese lugar que está ahí es referencial para que la gente pueda acudir. Pero hay un número de teléfono y tienes botones de pánico que están activados. Ayer le activaron otra vez, porque hay que probar estos botones de pánico. Claro. Ah, hay que monitorearlos, probarlos. Hay que, permanentemente, permanentemente estar probando los sistemas de alarma. No puedo, gracias al coronel Toráez y al coronel Cabezas, porque nos ayudaron. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? En este caso, familiares de varios sujetos se enfrentaron literalmente a golpes tras conocer la sentencia a los tres individuos por portar armas de fuego. Según la autoridad, entre los parientes se acusaban, originando así el enfrentamiento, y se golpearon, se lanzaron al piso. Todo fue luego de conocer que tres sujetos fueron sentenciados a seis años por tenencia de armas de fuego en el interior de un carro. Bueno, esto fue una fiscalía en el Albán Borja, ¿no? Sí, bueno, aquí son mujeres, ¿no? No puedo decir los familiares, pero no veo a ningún hombre ahí. Veo a puras mujeres que se agarran de los pelos. Fueron separadas por los policías. Una de ellas quedó retenida y llevada al juez de contravención. ¿Solo una? Una nomás. La otra abandonó las instalaciones antes de que la detenga. Más vida, más vida. ¿Cómo se le fue? Que por tu culpa, que tú fuiste la culpable. Tú le llevaste a malos pasos, tu marido es el culpable. Que tú sabías y no le dijiste nada. No, yo no fui, fuiste tú. Bueno, tremendo zafarrancho que se agarró al interior de la fiscalía. ¿Tú crees que alguien puede llevar a otro a malos pasos? Yo no creo. ¿Ah? Hay casos en el que la misma familia, la esposa, saben a lo que se dedican y no les dicen absolutamente nada y es más compacto. Pero es una decisión de las personas. Las amistades son peligrosas. Exactamente. Pero la decisión final sigue siendo tú. Demasiado tarde para echarse la culpa de uno al otro. Pero conscientemente sí hay personas que dan mala influencia en un barrio, los únicos amigos. Pero la decisión final siempre es tuya. Quien dice que con un lobo se junta o ya la prende. Por lo menos, de repente, por manera situacional, han habido casos. Han habido casos. Pero esto de aquí es un irrespeto a un lugar donde se debe imponer justicia. Sí, allí debieron haber quedado detenidos. Claro, todos. Sí. Sí, pues. ¿Habría policía suficiente para poderlos resguardar? Ahora la pregunta, ¿no? En una fiscalía debe haber suficientes oficiales para este tipo de situaciones. Más aún si van a dictar sentencias. Pero no está restringido, parece, el ingreso de familiares a un número determinado. No, pues en la audiencia pública. Totalmente. ¿Y la audiencia pública? Ahí está. Lamentable. Los controles tienen que ser fuertes. La otra se escapó. ¿La van a buscar o no? Deberían, deberían. Bueno, ahora nos vamos directamente a la ciudadela El Recreo en Durán, en donde se encuentra nuestra compañera Stephanie Camacho. Las lluvias han generado una serie de estragos. Adelante. Y las lluvias ya comenzaron a hacer estragos aquí en El Recreo Cuarta Etapa. Como ustedes pueden observar, realmente se han convertido en lagunas. Estos callejones producto de las lluvias, que aunque la ciudadanía manifiesta que son leves, ya se sienten afectados. Me encuentro con una de las moradoras del sector que nos va a contar un poco más qué es lo que realmente pasa aquí, al pie de su casa. Buenos días, señorita. Mire, lo que pasa es que, como usted observa, han rellenado las calles principales. Y nosotros los callejones, estos tres callejones que faltan, estamos llenos de agua. Ahora que está, mire como usted observa esa agua, de qué color está. Y como usted se da cuenta, hay muchos niños aquí. Ayer, incluso, un bebé se cayó del puente. ¿Acá, no? Sí. Y ahora, lo que queremos nosotros es pedirle, por favor, mire, nosotros estamos muy agradecidos con ellos, porque en realidad han hecho por lo menos algo de rellenar acá las principales. Pero queremos que, si estos callejones nos rellenen porque nos vamos a llenar de agua, posiblemente el agua hasta se nos meta a las casas. Claro, obviamente, porque el relleno está muy alto, lo que obliga es que el agua desemboque totalmente en sus viviendas, ¿no? Sí, obvio, sí. Se nos va a meter en las casas. Ahora, ¿nosotros qué vamos a poder hacer? Se nos van a dañar nuestras cosas. Los niños todavía esta semana están en clases. Tenemos que salir así en puentes con, posiblemente, caernos. Algún niño se caiga el agua ahí. ¿Ustedes mismos hicieron esos puentes ahí para lograr salir de sus casas? Claro, todos los años nosotros hacemos puentes para poder salir de las casas. Y ya, pues ya no queremos vivir más así. De verdad que al menos este año estamos preocupados por lo que está, esta calle está alta. Entonces se nos va a meter el agua a las casas. Perfecto, muchísimas gracias. También tenemos a otro morador. Obviamente la preocupación es la misma. Cuéntenos su nombre, por favor. Señorita, buenos días. Mire, la señorita de Alcaldesa ha hecho bien en rellenar la calle principal. ¿Pero qué pasa? Pero las peatonales no. Mire cómo estamos inundados aquí. Aquí con dos aguaceritos, mire cómo se han hecho. ¿Y eso que recién empieza? Hace así. Mire, con dos aguaceritos, cómo se han hecho. Imagínense más después. ¿Qué les espera? Aquí nos vamos a inundar. Perfecto. Claramente esta es la preocupación de los moradores aquí en el recreo que aseguran que si así empiece el invierno, pues qué les espera a ellos más adelante. Compañeros, continuamos en Estudios. Muy buenos días. Lo voy a demandar. No ves que está en contraría, hombre. La contraría que usted acaba de hacer. Ay, juega madre. Taxi. Hoy, Rosa está muy emocionada. ¿Serafina Rosa Petroni es de su libre y espontánea voluntad de aceptar como su esposo legítimo a Claude Antoine Géraldine? Hermano, se trabó. Una rosa con amor. A las 3 de la tarde. Canal 1. La prefectura impulsa la justicia y la paz. Con URRA recuperamos cada año 5.000 animales, promoviendo la adopción y la inclusión familiar de animales con discapacidades. Y desde nuestra oficina especializada de investigación ERA, desarrollamos el primer estudio en el país sobre maltrato animal. Nuestros proyectos sociales nos ayudan a construir un Guayas imparable. La prefectura del Guayas. ¡Ey tú! ¿Se te acabaron los megas? Con mi Claro App, todo es más simple. Compra tus paquetes y recibe el doble de megas. Paga con tu tarjeta de crédito o débito. O con cargo a tu factura. Todo sin consumir tus megas. Y sin fila, sin espera, de inmediato. Descárgalo en App Store y Google Play. Y aprovecha el doble de megas. Con Claro, todo se conecta. En Estuardo Sánchez, más playa pagando menos. Ofertas a la vista. Sillas, playeras, seis cuotas desde 2,60. Poyas, animales, seis cuotas desde 2,9. Y aprovecha el carnaval de las espumas. Con la mayor variedad de espumas a los mejores precios. Estuardo Sánchez en tu vida día a día. Doce locales para servirlo. Sucre 828 y Lorenzo de Garicoa. Avenida Almedo, hielo y al paro. Fumipac, líder en innovación y calidad. Cuenta con el mejor equipo y personal capacitado en los Estados Unidos. Control inmediato de plagas con tecnologías de fumigación. ULV, termonebulización, inyección, aspersión, aplicaciones ecológicas de productos norteamericanos. Control de termites subterráneas o comegen. Los esperamos este fin de semana en Teventas. Porque tenemos los mejores descuentos, las mejores promociones y los mejores precios bomba. Recuerden, este fin de semana por Canal 1. Teventas. Cuando quieras irte, tú pones la fecha para despedirte. Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regreses ya. Tres, dos, uno, cero. Los goles del campeonato. Víbelos al puro estilo de fútbol. Uno, 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 uno. Los máximos exponentes de la música latina se reúnen en una noche especial llena de estrellas. Pásala de película en Canal 1. La justicia se encontrará cara a cara con la verdad. Gracias. Buenos días. Desde muy temprano en la mañana inició el operativo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Operativo sorpresa, compañeros. a menos los motorizados que transitaban aquí por la vía de la costa, no se esperaban que el uniformado, por favor, a la derecha le piden la documentación respectiva. Desde que iniciamos eran tres, mire, ya van como más de 15. A ver si le preguntamos y damos una información exacta, coronel Jaramillo, cuéntenos, por favor, ¿cuántas motos ya han sido retenidas? Buenos días, sí, al momento contamos con 13 motos retenidas por distintas contravenciones. Básicamente, básicamente tenemos el tema de los accesorios. Como usted se dará, se percatará, ninguna de estas motos tiene espejos retrovisores. La mayoría no tienen espejos retrovisores. Y es un problema que a nosotros nos acarrean por el tema de la accidentabilidad. Un conductor no puede ver a sus costados si no tiene los espejos retrovisores, pudiendo generarse un accidente. Inclusive por el tema de las placas, no sé si usted verifica esa placa, que ha sido cortada. Entonces es una contravención, la placa es original, pero ha sido cortada. ¿Qué argumentó él? ¿Por qué la cortó? No le... ¿Le va a pegar la tijera o qué? Debe de ser, debe de ser. En todo caso, otra de las contravenciones que también estamos verificando es esta de aquí. Es por el tema de este tipo de luces. Esta regleta de luces tipo LED, las cuales... Es prohibido, pero eso se ve bonito, pues, en la noche. No lo necesariamente bonito es lo más seguro. Así es. Esto del artículo 382, literal 15 del COIP, prohíbe expresamente el uso de este tipo de luces. ¿Por qué? Porque en la noche estas luces encandilan al conductor que viene de frente. Son demasiado fuertes. Entonces, también se procede contra esto. Que últimamente, lamentablemente, se ha hecho muy común este tipo de luces en los vehículos. ¿Y de qué pasa? ¿Se la retira? Bueno, circule nomás y me quedo con la... Procedemos a elaborar la contravención, se hace la boleta, pues, y si el conductor en ese momento requiere, pues, simplemente se la retira. Se la retira nomás. Sí, así es. ¿Y así que se han encontrado con algunos? Lamentablemente, sí. Hay bastantes vehículos. Y no solamente los vehículos, llamemos, autos, camiones, buses. Las motos también cargan ese tipo de luces. Veíamos también una camioneta. Usted mencionaba que era un vehículo particular y tenían balizas. ¿Qué argumentó el señor? Bueno, supuestamente porque trabajaba para una casa asistencial. Ya. Pero los únicos vehículos autorizados para utilizar balizas son los vehículos policiales y los vehículos de emergencia, llámese una ambulancia, por decir algo. Correcto. Y si yo soy voluntario del cuerpo de bomberos, ¿puedo ponerle las lucecitas? No. ¿No se puede? No, señor. Ah, ya. Porque las luces son para los vehículos policiales. Entonces, no nos olvidemos que se podrían dar casos en los cuales no podría ser necesariamente un voluntario del cuerpo de bomberos que ande con este tipo de luces. Que ya nos hemos encontrado con eso. Muchas gracias, coronel. A ver, si conversamos con uno de los ciudadanos sobre este asunto, aquí en esta moto, a ver qué nos argumenta el ciudadano. Ha sido, le han parado la marcha a ver si conversamos. Buenos días, mi estimado. Bueno, ¿no hay problema con la documentación del amigo? Hasta el momento no, no hay problema. No, no. ¿Qué le parece este operativo, mi amigo? Buenos días. Está muy bien. ¿No enregla sus papeles? Sí. Ok. Está en regla, a ver si conversamos por acá. También un vehículo con películas antisolares. A ver si conversamos con la señora del otro lado. Nos movemos un poquito, está colaborando con los agentes de tránsito. Si me permite, buenos días. Un gusto saludarla, mi señora. ¿Qué le parece este operativo en la cual la gente tiene que cumplir con la ley? Al menos llamó la atención las películas antisolares de su carro. Así es, sí. Tengo con películas, así es. Ya, pero ¿son polarizados? No, son películas. Ya, ahí está el vidrio adherido. Sí. Ok. ¿Y qué le parece este operativo, mi señora? Bueno, bien, pero también, yo que ando sola, por lo menos me protejo con eso. Ok. Muy bien, se protege con eso, mi estimado. ¿Qué le ha argumentado la señora? Es que no uso este tipo de películas. Está cayendo en el artículo 821, numeral 11 de la ley del COID, el cual será cancionada con el 20% de un salario básico, ¿no? Pero la película ya está, es polarizada. ¿Qué se hace? No pueden salir películas. Está aceptando que es una película, no es un polarizado. Ay, ay, ay. ¿Se lo van a sacar en este momento? Le saca la película, efectivamente, y se le emite la citación correcta. ¿Lo van a sacar, Pemino? Que me lo saquen. ¿Y por qué le puso? Ya le estoy diciendo por qué. Ya no debe poner. Es una manera de protección mía. Ay, ya. Pero pueden sacar un permiso de salud, eso sí. Exactamente. El ente máximo es la ANT. Ellos pueden sacar cualquier tipo con su respectivo justificativo. Lo que puede ser de solca, de la piel, cualquier tipo de cáncer que tengan, la ANT está emitiendo permisos de circulación. ¿Qué le parece lo que le dice? Bueno, voy a sacar el permiso. ¿Desde hoy mismo? Hoy día mismo. Ok, muy bien. Ahí está la señora. Desde hoy va a ser el trámite respectivo para que solca, le emita un examen de la piel y pueda tener su película antisolar. Y por supuesto, no tenga inconvenientes con esto, con los operativos que organiza la Comisión de Tránsito del Ecuador. Al menos aquí, en la Vía de la Costa. Compañeros, ustedes tienen más. Bueno, a ver. Gracias. A ver, pero si es que no tiene ningún problema en la piel, igual no va a poder usar los películas. Voy a dar un complemento a esta información. Las personas en otras partes del mundo, cuando recién nace una criatura y el carro tiene el portabebé o el asiento para bebé, le autorizan, porque obviamente una criatura no puede recibir rayos de sol a través de la ventana. Ahora, hay que tener el bebé o hay que tener la condición de la piel, porque si no, no se puede emitir ese permiso. Ah, no, vaya, saque el permiso. No, pues. No es así tan fácil. No es tan fácil. Tienes que tener una condición de salud que lo requiera. Así que deje de dar esas ideas. Aunque, así es, así es. Pero en tal caso, bien por este control operativo, estamos hablando de un preventivo casi ya del feriado, de carnaval, muchas personas saldrán el día viernes ya. Y regresan el martes a última hora. Gustavo, desde el jueves en la tarde ya se van. Ya se van, ¿no? Claro. Te dicen que el viernes, ¿qué pasa? Me da gripe, me dolió el pie. No me hagas tener en pie. No se me secó la ropa. No, no. No se me secó la ropa. No, no, es Gustavo. Ah, hay que estar pilas con el hongo ahora. La época de hongo. Por supuesto. Aseo, higiene, secar bien, todo. Época invernal, de mucha humedad, sí, es verdad. Hay que tener mucho cuidado con todo tipo de enfermedades. Y hay sectores donde la época invernal provoca molestias. Todos los años, a ver. Como en el sector del recreo. ¿Por qué? Aledaño, es aledaño a la cuarta etapa del recreo. Hay una condición. Por ahí la cooperativa Una Sola Fuerza, me dice un televidente que está ahí. Eso, a ver, esa cooperativa es la que realmente es una sola tragedia. Aparte de Una Sola Fuerza. Ahí sí la cosa está complicada. Muy complicada Una Sola Fuerza. El año pasado estuvimos ahí, recuerden, que veíamos cómo inclusive estos caracoles africanos toman la casa, las casas de caña, con todas las parantes así. Agua. Son unos huevos rosados. Pero la cantidad del caracol este que se termina comiendo todo. Bueno, justamente ahí está Estefany. Vamos a ver Estefany. Cuidado el caracol, Estefany. En el sector de recreo, cuarta etapa, realmente la situación se ha vuelto preocupante para sus moradores y eso que, como dicen, el invierno recién los está visitando. Pero como pueden ver ustedes en las imágenes, está más que claro. La situación aquí es alarmante. Ellos ya ni siquiera pueden salir de sus viviendas. Aquí un morador realmente preocupado me acompaña porque quiere manifestarme cuál es su desesperación. La desesperación de nosotros, la verdad es que es bastante alarmante con esta situación de este invierno. Entonces nosotros queremos que por favor nos ayuden un poco con el relleno. El relleno lo necesitamos de todas maneras. Todo el mundo necesita relleno porque necesita caminar. Entonces, pero la verdad es que queremos obras que nos ayuden con la obra, por lo menos con las obras. ¿Cómo hacen para salir ahorita de sus casas ustedes? Ahorita, con este invierno, la verdad es que recién comienza. Nosotros tenemos que hacer puentes, salir en puentes. No se puede coger agua. Los niños no pueden salir a la escuela. Hay que cargarlo. El padre deja de trabajar por llevar a su niño a la escuela. Ustedes cogen, me han dicho, también de pronto agua en tanqueros. ¿Ahora? Sí, también cogemos agua en tanqueros. Ahora ni los tanqueros se puede coger agua porque los tanqueros no entran. Ok, muchísimas gracias. Entonces, vamos a caminar un poco pues para que vean realmente la situación que día a día ellos tienen que pasar para poder moverse, para ir a la ciudad. Como ven, el lodo, el agua, realmente es alarmante, preocupante. Ustedes pueden ver, ellos han hecho sus escaleras, sus puentes ahí para poder movilizarse y para poder salir. Pero si ustedes ven, yo me estoy introduciendo aquí, son lagunas. Y ustedes saben pues que la tierra se convierte en lodo con el agua y de ahí lo que genera es que haya situaciones preocupantes. Adicional a esto, los tanqueros por aquí ya no pueden pasar. ¿Qué genera? Que ellos tengan que coger agua de la lluvia para poder cocinar, para poder tomar incluso. Entonces, la situación aquí es realmente grave para los moradores del sector. Es la información que se genera hasta el momento, compañeros. Seguiremos enlazándonos en pocos minutos más. Muy buenos días. Bueno, ahí las autoridades en su momento de la alcaldía de Durán fue explícita. ¿Cuál es el estado del proceso de legalización de ese sector? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Quiénes son propietarios? ¿Quiénes no tienen? ¿A quién les dieron las sesiones? O sea, ahí... Pero si tú me decías en un momento que hay un sector en Guayaquil que tiene... ¿Cuántos años están de las 15 años? Hay cooperativas que tienen 15 años y no están legalizadas. Y hay unas que recién nomás están terminando de legalizarse. Imagínense, pero ya mucho de lo que tiene... El recreo tiene años. El recreo tiene años. Y fue un plan de vivienda social que se generó... Más de 20 años. Va, pues, ¿no? El recreo. Y todavía no llega... No tienen alcantarillado, no tienen agua potable. La luz, usted observa, no es alumbrado público. Hasta cierto sector no más hay. Todo eso es caña. Caña, observe, eso es caña. Ahí no hay... Los transformadores son puestos por la gente. Por ellos, claro. Terrible. Es una zona de invasión, ¿no? Que busca tener obras y eso es bastante complicado. Porque siempre la autoridad se justificará. Dice, no, la ley no para. Claro, claro. Y obviamente no te amparas. Ahora, en un caso de emergencia, tal vez. Ahí puedes dar asistencia especial. Pero ahí... No puedes imponer un dinero porque después la Contraloría dice, ¿y usted por qué invierte? Sí. Son personas que no son propietarios, que no pagan impuestos. Entonces... Pero humanamente, todos provocamos, o sea, todos decimos, ayuden a esas personas. Es lo que se necesita, ayudar a estas personas. ¿Cómo? Ya es la voluntad política de cada cual. Bueno, ahora veamos qué ocurrió con la banda de los dulces sueños. ¿Otra vez? Estas estarían nuevamente operando. Sí, en el sur de Guayaquil. Están encendidos, están prendidos. Así es. Sobre todo en la zona de diversión nocturno. Ellos prendidos, los otros dormidos. Porque nos dejan dormidos. Exactamente, porque eso es lo que nos digan. Hay que tener mucha atención justamente para que no ocurra eso. La Fiscalía investiga la posible reacción o la relación que existe entre los últimos casos. María Belén Goncalves nos tiene justamente un informe sobre este tema. Beléncita. ¿Qué tal, compañeros en Estudios? Amigos televidentes, muy buenos días. En este momento nos encontramos en la Unidad de Delitos Flagrantes al Norte y la Ciudad de Guayaquil, en La Albán, Borja. De momento me encuentro con el Fiscal Víctor González, que va a hablarnos sobre los casos de escopolamina o dulces sueños que se han presentado durante este año. En los primeros meses del año ya hay cinco casos aquí en la Ciudad de Guayaquil. Fiscal, buenos días. Sí, buenos días. Efectivamente, en esta Unidad de Delitos Flagrantes se han presentado alrededor de cinco casos en la modalidad dulces sueños, pero en realidad el tipo penal por el cual se persigue es el delito de robo. Tenemos conocimiento que en la mayoría de los casos las víctimas frecuentan bares y discotecas en la cual son aprovechadas por ciertas damiselas en la cual suministran ciertas sustancias que le hacen perder la conciencia y la voluntad a sus víctimas. Es en ese momento que aprovechan la oportunidad de sustraer sus pertenencias y posteriormente los dejan abandonados en lugares periféricos de la ciudad de Guayaquil, en la cual posteriormente son alertados a veces por vecinos y por personas que transitan por el lugar. Y es ahí donde la policía actúa y esta persona inmediatamente puede ir a esta unidad con los familiares y son los familiares que presentan la denuncia. Estas son bandas organizadas, hombres y mujeres que se organizan para ir a estos centros de diversión nocturna y encontrar o pescar, como se dice, a la víctima. Efectivamente, son bandas ya organizadas y la metodología de esta banda es frecuentar bares y discotecas. Aquí en Guayaquil, ¿dónde más se han presentado los casos? ¿En qué bares? ¿En qué sectores? Sí, efectivamente lo que hemos podido evidenciar es en la parte sur, en la parte del suburbio de Guayaquil y en ciertas partes en la zona rosa. Muchos indican que son estos lugares donde frecuentan discotecas y bares y que posteriormente existen damas de compañía en la cual se aprovechan de la circunstancia de los, en este caso de los caballeros, que van por distraerse un momento y ahí es donde suministran ciertas sustancias. A veces hacen alarde también estos caballeros de tener dinero o cualquier otra situación que, claro, alertan inmediatamente a estas damicelas y como usted indica, pues ponen en riesgo en ese momento su integridad y es ahí donde se aprovechan estas mujeres y posteriormente, pues, proceden con el robo. Listo, muchísimas gracias por esta información. Como hemos podido conversar con el fiscal Víctor González acá en la unidad de Florencia de la Albán Borja, estas son las características, por lo general en la noche, en bares y, pues, a hombres que se encuentran en estos bares tratando de buscar diversión. De momento está la información y también, pues, mencionarles que en lo que va del 2018 ya se han presentado cinco casos solo aquí en la ciudad de Guayaquil. Con esta información regresamos a Estudio. Buenos días. Tremendo incendio ayer en Guayaquil que realmente provocó alarma en el sector donde se produjo, que fue en la cooperativa Juan Montalvo. Concretamente, el incendio fue en un local comercial de distribución de lubricantes y pintura. Quiero destacar, la verdad, es la reacción de los bomberos. Uno que estaba en el norte, simplemente escuchaba, y tú sabes, ya hoy, ya en estos días, ya cuando reacciona el cuerpo de bomberos, es un ruido en Guayaquil, pese a la lluvia, pese a todo, había un ruido. ¿Y qué era este ruido? Era el desplazamiento. Tu oído, tú vas en un carro, yo iba por la perimetral, y yo escuchaba de los dos lados, como este sonido de sirenas y las luces al final, porque se hizo una columna de fuego altísima, que daba la intención, ¿qué pasa en el norte de Guayaquil? Alrededor de 50 unidades fueron a tener este incendio. 50 carros, imagínate, 400 hombres, imagínense, para poder controlar. Veamos, veamos. Eran más o menos las 10 de la noche cuando sucedió este incendio. Veamos la nota. Cuidado a las vecinas. Gente que vive en los alrededores del mercado de la Juan Montalvo, no podía creer que el establecimiento comercial de Ana se consumía con las llamas. Tan grande es el local que se necesitó de al menos 50 unidades para controlar la situación. Por todos lados, la gente sacaba su celular para grabar. Un local de venta de materiales, lubricantes, repuestos automotrices, pinturas, y como ustedes vieron, pues cuando nosotros llegamos, esto estaba totalmente en llamas. Estamos buscando a los dueños para poder conversar con ellos y que nos expliquen un poco al respecto. Seguramente, pues por la hora, el local ya estaba cerrado. Para ganarle la batalla al fuego se tomó más de una hora. Ni bien salía una unidad vacía, entraba una cargadita de agua. Todo fue bien coordinado para evitar que las cosas pasen a mayores. La gente en el barrio se quedó asombrada por la altura de las llamas. Escuchamos los bomberos que estaban por ahí como moradores. Nos preocupábamos y salimos a ver, pues nos encontramos con lo que hubo diciendo ahí. Ya terminado el trabajo, los bomberos agarraron sus mangueras y por las mismas, abandonaron a Juan Montalvo. Por ahora, no se sabe qué mismo causó todo este desastre, que dejó grandes pérdidas materiales. Alex Vargas, Noticiero 1. Bueno, ahí lo hable una vez más, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, con todo su contingente y su expertise. Porque tienen conocimiento y ya se han preparado porque... ¿Cómo actuar? Parecía que esto se iba a propagar. La gente estaba muy asustada. Imagínate, un lugar de... Empezaron a salir de sus hogares. Lubricantes, lugares de fácil combustión y la llama realmente alarmaba, era alta. Entonces, todos los habitantes del sector... En plena lluvia decir, ah, no, con la lluvia, la agüita ayuda, la agüita ayuda. No, no, no. Cuando el fuego es fuego y hay condiciones, se expande, haya lluvia o no. Material combustible había dentro. Así es. Hablamos de pinturas, diluyentes, lubricantes, exactamente. Todo eso es fácil combustión y rápida. Bueno, ahora la pregunta es qué va a pasar a futuro y qué pasó. La gente tiene un reclamo y escriben permanentemente. Hablan de que si el municipio, que si la dirección de riesgo, que si los bomberos... Todos deben tener permisos. Si tenían o no los permisos, eso tendrá que venir con un informe. Tengo entendido que ese informe lo presentan siempre al día siguiente del Cuerpo de Bomberos. Veremos hoy qué dice. Si tenían todo el protocolo industrial de seguridad, si tenían los permisos pertinentes, y también cómo está el resto de la zona referente a eso. Cuando vives cerca, ya tenemos algunos casos en zonas industriales residenciales también. De problemas de industria y de incendio. Bueno, nos vamos a Milagro ahora. ¿Qué pasó? A ver, licenciado... ¿Qué pasó en mi tierra? Ponga orden, pues, en su tierra. Mi tierra es linda. La verdad que es muy peligroso ir en determinadas horas solo en la calle. Bueno, cuando yo voy y me toca dejar el carro en el garaje o algo, me tengo que caminar unas dos o tres cuadras. Es una pique. Yo voy a... Corre, sí. Rolando... Vera me queda corto. Ah, comienza a caminar. Pego un pique. No. Pura marcha. Pego un pique, pero eso... Rolando Vera no es por eso. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, ya, correcto. Pego un pique, ta, 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 una sola... Oiga, parece increíble. Aunque usted no lo crea. Pero en este caso... Si en este caso un sujeto caminaba por la noche acompañado de otras dos personas, presuntamente le habría robado el celular a otro transeúnte. Todo es presunto hasta que... Si se ve clarito en las imágenes. Pero mira, se hacen los troncos hasta cuando ya lo tienen de frente. Los tres son agrones. Los tres son pillos. Así en las imágenes se aprecia. ¿Quién va? Le dice, vas tú, voy yo. ¿Quién de los tres va? Ya anda, yo voy yo. Si se le resistía, le caían los tres. Créame, no dude. A los tres hay que meterlos. Si los agarra, agárrenlo a los tres. Agárrenlo a los tres son... Primero tú, ahora te toca a ti. No, anda tú. Es patucho, dale tú nomás. Es que ahí ya no tenía chance a correr. Ahí ya no tenía chance. Cuando ya se pone en la misma línea de ellos, ahí es que sale el otro, mira. Claro, ahí va. Ahí, porque sabe que lo va a agarrar si es que se viene por el lado izquierdo de la pantalla y los otros lo cogerían si se va por el lado derecho. Lo tenían cercado totalmente. No le quedaba otra más que entregar, como lo hizo el aparato tecnológico, y sin poner mayor resistencia, porque como... ¿A cuánto nos ha ocurrido algo parecido? ¿Y acá? Bueno. Revisamos de nuevo el robo, lo de machar la y el pasaje. Se siguen llegando datos de este robo y se habla ya que son algunos domicilios que están allanados y que fueron en donde encontraron la evidencia. Ahí está. Saque el generador, saque el generador. No, pero saque el generador. Le vas a decir que no es el mismo chuzo, el mismo pantalón y la misma cartulina. Parecería, parecería sí. Claro que sí. Claro. No es subjetivo. ¿Y esto? Claro, pues que la policía encuentra todas estas prendas y comienza a comparar por los videos. Es detalle. Y obviamente ahí se da cuenta que son exactamente las mismas prendas que utilizaban. Bueno, lo cierto es que esta banda que ha operado y que se ha dado después de un largo operativo tienen detenidas a nueve personas. Evidencia tienen de sobra, la estamos viendo. Pero más que nada ahora viene la pregunta. Mírenlo. One, two, three, four, five, nine en inglés. Nine, nine, nine thieves. Bueno, a lo que se dedicaban eran múltiples actividades. Todo. Entre ellas, robo a locales, robo a peatones, sicariato. Mira tú el nivel de peligrosidad de estos tipos. Sicariato. Les encontraron las armas, alimentadoras, joyas, dinero, teléfono celular, de todo tenían. Servicio completo para cualquier tipo de delito. Así es, Cecilio. Así es. Pero ese descarado con la moto, con moto y todo. Sí, sí, sí. Al Pepa, el bacán. Yo soy el bacán. Yo me meto con todo, tranquilo. No le gusta caminar, es vago. No, eso ya es el colmo. Ese es el vago de todo. Ese se mete con moto y todo. Yo no voy a caminar, no voy a correr. ¿Y qué es eso? Este es otro golpe. Personal de antinarcóticos impidió que 50 bloques de marihuana ingresen a la penitenciaría. Todo esto fue posible. 50 bloques de marihuana. No, ese sería la penitenciaría. Pretendían ingresarlo a la penitenciaría. Todo esto fue posible. Que van a sahumar a los presos, ¿qué? Oye, ¿y qué te dice esto? Que ese es lo que consumen, pues, ahí adentro. Y ese es el volumen de consumo ahí adentro, pues. Nada de ser. ¿Ah? Ah, ese es para los bosquitos. Pensaban que era para los santos. ¿Será? Oye, no, parece eso. Esas partes de césped cuando vas a hacer algún... Vas a poner alguna área bonita en tu jardín. Pones césped así en estos cuadrados. O el mugro para el nacimiento también. Sí, no, pero es mugro para el nacimiento. Marihuana, marihuana, bloques de marihuana que fueron... 90 bloques de marihuana, ya hablamos de cosas mayores. 50. 50 bloques de marihuana que se impidió que ingresen a la edad es bastante. Penitenciaría. Si es... Quiere cierre el ganchito hace 5 y parece 90, mire, hacerle una. Pero ya, pues, es una semanal, es un envío semanal. ¿Qué le hace? Qué barbaridad. Qué barbaridad. Aquí, esta gente que está detenida debe decir un poco de cosas. Se logró detener a dos colombianos en la cooperativa San Francisco. A ver, veamos, veamos. Las personas que estuvieron de verte. Veamos, veamos. Dos colombianos, no ha de ser tampoco. 50 paquetes de hierba compactada. Eso fue lo que se encontró en una vivienda de la cooperativa San Francisco de la vía Adaule. En el allanamiento se logró impedir que esto ingrese a la PENI y dos colombianos se salgan con la suya. Se logró encontrar las sustancias con hoy dos detenidos que son de nacionalidad colombiana. Aproximadamente son 50 paquetes, tenemos hablando de unas 50 libras. Al parecer estaban destinados para destruir lo que es en el centro de rehabilitación. Indican que el uno que no tiene nada que ver y el otro ciudadano sí reconoció que era. Estaba dedicándose a eso para recibir su recompensa económica por ese trabajo. Según personal de antinarcóticos, de todos estos paquetes impidió que 100 mil dosis se distribuya. Lo que sorprende es que en el interior del centro de privación de libertad, cada gramo es vendido a 10 dólares. Y esto se pretendía ingresar a la cárcel. Más o menos lo que es dos libras, estaríamos hablando de unos 140 dólares. Entonces, más o menos estaríamos hablando de lo que son unos 14 mil dólares. No se sabe con qué ayuda y cuántos participarían. Alex Vargas, Noticiero 1. Ahí está. Bueno, aquí hay que responder un sinnúmero de preguntas. 14 mil dólares. La colectividad me imagino que tiene un montón de preguntas también. Y definitivamente eso ya las responderán las unidades encargadas de la investigación. Una persona solita no entraba, pues, ¿no? A la penitenciaría. Solita no entraba. Bueno, ya estamos ahora en la cooperativa Yanet Oral. La unidad antinarcóticos de la zona 8, en conjunto con la fiscalía, interviene en la cooperativa Yanet Oral 2 por las constantes denuncias de la ciudadanía, cansada la ciudadanía de los frecuentes actos delictivos en el sector. En este operativo fueron allanados varios inmuebles y dejó como resultado la detención de dos personas y el decomiso de sustancias sujetas a fiscalización, una balanza digital, un arma de fuego y dinero en efectivo de diferentes denominaciones. Los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. Operativos y operativos y más operativos y más droga, armas, detenidos, qué cosa. Puestos a órdenes de la justicia. Sí, pues, de ahí una u otra manera estas denuncias son importantes, poderlas receptar y al mismo tiempo viene la policía, ¿no? Tiene su sistema. Sí responde la policía. Por supuesto, un sistema de inteligencia que a la vez capta todo. Ahora, hay gente que nos ha escrito y nos ha mandado. Ya empezó el operativo también de control de los oficiales de tránsito con los celulares. Ah, lo que yo comentaba hace un rato. Ya hay fotos. A ver, aquí ya el primerito, nos envían esta foto. Fotos, videos, ahí está. Dicen, por si acaso, en este momento. Se pasa, mis televidentes, de verdad. Sí, de vez se pasa, mis televidentes. Vea, ahí está. Clarito. ¿Les dije o no les dije? Testimonio con pruebas. C, de una vez. Gracias, gracias. Gracias a Javier, que les envió esta foto. Entonces, están en la sombra. No son todos, no son todos. No, están en la sombrita. Ojo, mijo, pero encima está en la sombrita, ¿no? Está en la sombrita y está tapadito. Ojo, oye, y uno va por el carretero. Ahorita. Ahorita. Es inicio, está desayunando. Escúchame, escucha, yo voy por el carretero y digo, pero, ¿cómo este carro? ¿Qué va a pasar? Y veo, y están ahí los oficiales con el celular. Con el celular. Ahí, obviamente, ¿qué van a ver? Todos hemos visto alguna vez estas imágenes, sí. Gracias, Javier, por estas tomas. Porque en este momento, ahorita, a propósito de lo que ustedes dicen, llego, prende el televisor y mire, te la envío de una vez. Bueno, gracias, gracias. Una pausa y ya regresamos. Lo voy a demandar. No es que está en contravía, hombre. La contravía que usted acaba de hacer. Ay, hijo de madre. Taxi. Oye. Va a tener que esperarme porque no tengo con qué pagar. No, 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 vea usted cómo es irónica la existencia cuando no está vivo, ¿cierto? Luis se llevará una escalofriante sorpresa. Señor, señor. Yo no me subo ahí hasta que no le saquen, me da la mapera que tiene dentro de ese carro, olvídese. Los Canarios. De lunes a viernes, 18 horas 45, Canal 1. La prefectura impulsa la justicia y la paz. Con URRA recuperamos cada año 5.000 animales, promoviendo la adopción y la inclusión familiar de animales con discapacidades. Y desde nuestra oficina especializada de investigación ERA, desarrollamos el primer estudio en el país sobre maltrato animal. Nuestros proyectos sociales nos ayudan a construir un Guayas imparable. La prefectura del Guayas. 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 Presentamos Climb Card. La nueva e innovadora carretilla plegable que sube las escaleras contigo. En vez de cargar, ahora solo ruedas Climb Card con muy poco esfuerzo. Sí, así de fácil. Ahora tienes la libertad de mover lo que quieras, cuando quieras. Y su sólida construcción de aluminio fácilmente carga hasta 100 libras. Climb Card solo cuesta 69 dólares o páguelo a 6 meses sin intereses. Con pagos de solo 11 dólares con 50 centavos. 3, 2, 1, 0. Los goles del campeonato. Vivenos al puro estilo de fútbol. 1, 1, 1, 1. Los máximos exponentes de la música latina se reúnen en una noche especial llena de estrellas. Pásala de película en Canal 1. La justicia se encontrará cara a cara con la verdad. Estamos en el sector de la herradura, pero seguimos aquí en el recreo. Donde los moradores aún siguen preocupados. Aquí la situación se ha vuelto realmente complicada. Lo que podemos ver es una zanja que han venido a ser producto de las lluvias, dicen los moradores. Me encuentro con uno de ellos para que me explique un poco más qué es lo que pasó en su zona. Bueno, aquí lo que pasó fue ayer de que producto de las aguas se había hecho un estancamiento de agua. Y los señores de los maquinistas comenzaron a romper una zanja supuestamente para que evacúe el agua. Pero el agua no evacuada, sino que el agua se ha quedado estancada aquí mismo en el mismo sector. Entonces esto trae bastante preocupación más que todo para los niños que salen aquí a la escuela, aquí al pie de la zanja. Tenemos una escuela aquí cerquita y los niños tienen que pasar por esa zanja y no es posible de que nuestros niños, por una irresponsabilidad, se vayan a fracasar. Vamos, sigamos caminando un poco y nos vamos a dar cuenta, acompáñenme por favor, que acá la situación es en peor. Acabo de darme cuenta que está en posada, acá al fondo, que es donde nace el problema. Si nos ayudan, hay una a la una. No hay de qué otra manera llamarle, pero son aguas, aguas servidas, aguas estancadas que generan. Aquí nos encontramos con un morador que, ¿qué es lo que genera esto? Los mosquitos. Y de ahí, ¿qué más? Los mosquitos, no tenemos problema con los tanqueros, con las culebras, con tantos bichos. Los tanqueros ya ahorita ya no entran acá tanqueros y el problema es para nosotros que no podemos ni coger agua. Entonces, esto es una cosa bastante preocupante, señores. Es que, como lo escuchamos, no es las lluvias, es lo que genera, lo que preocupa a los ciudadanos que viven en el sector del recreo. Se pueden, pues, dar enfermedades animales, culebras, que ya, pues, hasta incluso dicen que se han metido a sus casas. Y aquí, aquí fácilmente ustedes pueden ver las imágenes. Un niño se cae y vaya a saber Dios lo que le pueda pasar. Compañeros confiables, esta es la situación que se vive aquí en el sector del recreo. Situación alarmante y dicen los moradores que ya no pueden aguantar más, que esto es de todos los años. Es la información que se genera hasta el momento. Compañeros, seguimos con ustedes en estudio. Son muy buenos días. Aquí es Estefali de todos los años. Así ha sucedido ahí. Nos tenemos que ir ya. Sí, 10.00 de la mañana, pero aquí hay un mensajito que mandan, justamente sobre lo que pasó con usted, que en la fiscalía, si a ustedes como periodistas pasan por situaciones en la fiscalía cuando les toca poner una denuncia, imagínense los que no salimos en TV cómo nos tratan. Esa es una reflexión que hace un televidente y dice, otro televidente se pega a ese mensaje y dice, cuánta verdad, si Navarro, que es concejal, tiene el poder de las cámaras, no le paran bola. Cuando va a Juan Pueblo es un viacrucis y termina en nada. Una vez fui a denunciar el robo de mi auto y me dieron a entender que era un autorrobo esos infelices. Lo que hacen perder tiempo ahí, pasar horas, faltar al trabajo, pedir permiso. Gracias, gracias por escribir a los confiables. En algunos casos. Me pregunto eso. Bueno, al mediodía estamos con más información. Buen miércoles para todos. Y apoyemos a Gabriel Eljuri, por favor, estamos con él. Vamos, Gabriel, de esta vas a salir. Gracias.